Vámonos Miren los tocó impostores 100 bolos Vamos Jaden Vamos Jaden ¿Qué tal si hacemos? ¡Pum! ¿Ves como jamás? ¿Teo eléctrico? Los muchachos... Oh, vayas, conozco a ti. Oigan, no lo quiero culpar, pero el que dijo que no era... ¿Y quién dijo que no era? Yo como me muteo totalmente, antes de empezar el juego. Entonces, no sé, ¿quién dijo que no era? Yo no sé, yo no sé los nombres. Alguien dijo que... Dilan, hable, Dilan. 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 No, no, no. No soy capaz, no soy capaz de hacerle eso a mi propia sangre. Dilan. Dilan. Yo voté por Dilan por sospechoso. No sé. ¿Cómo que? Algo ha llegado. Oh, mira, lo salvó. Salvado por la campana. Tienes otra oportunidad de matar, Dilan. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, bro! Oiga, y si no se transmitió, la grabé. Tenía la sospecha de que era... Oiga, si no... Si no está transmitiendo eso en vivo, lo grabé, lo grabé y lo grabé. ¿A quién maté? ¿A quién maté? ¿A Sara? ¿A quién maté? 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 Yo maté a alguien que venía camino y le corté el cuello. Me iban a... Me iban a subir y yo me puse, esto es una esquina ahí en casa. Vale, eso mismo, tome, una vez. ¡Vámonos! Yo estaba buscando porque yo estaba diciendo ¡Urro, uro! No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué? Yo no entiendo, la máquina solo me deja a mí encender una vez un motor y estoy ya nunca más... ¿Lo podemos seguir? ¿Aquí? ¿Cómo va a ser jugado? El pueblo, los grandes paisajes de la escena. El papel, no es sano. La maestra es la niña. ¿Qué te hacen de la escena? Mi existo. No, 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 no. Ahí está. No gusta. No! No, no. Y recortan el cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. Estaba saliendo a tener su contaminación. Estaba saliendo a ver. Keiwen. 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 ¿Te puedo hacer una pregunta? No, no. ¿Por qué usted no ayudó al saboteo de las máquinas estas? El primer saboteo. No. No lo sé, Pedro. Tengo sospechoso a Keiwen. Voy a skippear. Yo creo que por eso Keiwen reportó, seguro se asustó ver al lechero y reportó cuando mató. No sé. Tengo mi sospecha. Ah, pero están por mí. Está bien. En. En. ¿Dónde está? 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 ¿A mí tampoco? ¿Vea? Dime Vean, no, yo sé, pero, yo soy un orgullo, pero cada vez es un poco muy, eh, para ganar un poquito para que haya ganado, ¿verdad? Yo, yo voy a votar por Keyword, para que me dejen hacer el laberinto. Yo sé que tiene que ser un asesino muy tortugo. No era, ok, 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 no sé, se la llevo Jade del Infilurize, ¿quién diría? ¿Quién mató? ¿Quién mató mi hija? ¿Quién mató mi hija? Dile, dile. Yo trataba de hacer el laberinto ese y no podía, y no podía. Uy, ahora sí, cuadra mía de mi tacho. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató el delche? ¿Quién mató el delche? ¡Vamos, Jason! ¡Uy! ¡Ya va a quedar que igual! ¡En paz descanse, Virulais! ¡Señorita Blue! ¿Puede hablar? ¡Estamos ya! ¡No! 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 ¡No señorita! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Jayden! ¡Usted me dio electricidad! ¿Cierto o no? ¡No voy a estar en el... ¡Yo no estaba en laboratorio! ¡Es Blue! ¡Es Blue! ¡No! 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 ¡Oigan! Ese muchacho se va a morir ¿Cómo lo reporta Dylan? Dylan, tome agua Dilan, tome agua Dilan, tome agua Dilan Dilan, vuelte Dilan 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 electro emocionantes yo lo estaba viendo como eso quedo grabado quedaron por segundos que eso va mañana a youtube pero la cocina dura difícil 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 no 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 que mala lanta pobre mira bueno Buenas, Argelito, Buenas Vea 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 Si, si, si Vea 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 Mañana Oiga El título del video mañana va a ser así El Triculante Exaltado Oiga Así le voy a poner hito de la mañana al video El Triculante Exaltado Esa es Johnny va a jugar No Ya esta ven Ahí esta el codigo Es en Asia No Espera Espera Dime Angelito Oiga Sara dice que fui yo Y fue Angelito que lo mató Oiga De una vez digo Es Johnny Pero ya se va Vamonos Más No 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 Veloces Ok Johnny Pero Virulais No 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 El segundo T Mister No 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 Que DeYlan y Keywell son muy lentos Pero bueno vamos a ver ¿Qué es loco? ¿Qué igual? ¿Cuándo has puesto? ¿Vote? ¿Vote por mi? ¿Vote por mi? No es Dylan No es Dylan No sé quién es Dylan Es salsa de tomate Se lo dije Se lo dije Yo conozco los perfiles asesinos de cada uno Yo no sé quiénes tienen el cielo contra mi Están a la cara de rato me matan mucho Así es sexual Johnny y Johnny Estamos fuera Yo estaba esperando que llegara alguien Porque yo tenía la prueba de dar la médica Para que me vean si yo no soy A mi me mata Jayden En estilo de la vez Yo soy el único que sabe Si me toca hacer el posto Me voy a fumar el cielo a la primera Yo no sé qué Yo me maté a Yo me maté a Y le han entrado a la pura pa' mía Y no veo yo No puedo tener alguna duda Hágale Dylan Estuvo muy buena esa partida Pero yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo no voy a conocer Cómo matan cada uno ¿Ves? Ah no le he creado Es el laberinto otra vez ¿Cómo maté a la pura pa' jodo? Ya no le he creado Ya no le he creado Oye Ya no le he creado A la pura pa' jodo No le he creado se me había olvidado algo de lo mejor ok, el escopio si no está perdido en el espacio ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Le creo Le creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jajaja! 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 ¡F por mi! ¡Jajaja! 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 ¡Vean! ¡Es asesino sin gracia! ¡Es asesino sin gracia! ¡Sin nada de gracia! ¡Estaba ceñido contra mi hermano! Y me dejó buscar el pobre planeta que estaba buscando en el telescopio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál era el planeta? ¡Listo! ¿Es ese? ¿Y otro? ¿Ese? ¿Si no es? ¿Por nuevo? ¡Listo! ¡Y aquí! ¡Bajo! ¡O vamos a hacer! El Chocolante Fantasma Ay, la color de Rishi Es que... Para mí tienes champino Ups, lo dibujé Es linda, linda Lo más La tarjeta No tengo más tareas Así No hay abordaje en las llaves Y ahí va a reparar la iluminación Listo Que habían tres El asesino más triste Johnny ¿Quién es el asesino? Dila ¿Quién? Un cuarto Dejen por lo menos hacer las tareas Se ostinó Blue Yo no sé, pero el último que vi salir de ahí Fue a caer Milagros no me... Milagros no me culparon a mí Ah, no, no ¿Qué puedes decir a todos estos? ¿Dónde está? Eh... Por donde está la cosita esta de la temperatura Ajá, fue el último que vi salir de ahí y vivo entrando Los tres Tienes que llegar un poco ¿Qué vamos a decir? Ay, ay, ay ¿Tú tienes jugos? Por... 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 ¿A quién vas? Por... Por... Para Google ¡No me culpen a mí! Yo estoy muerto Yo estoy muerto Yo estoy muerto Oh oh Es Johnny Voy a seguir a Dylan Es que Dylan Será Muy triste Tiene que ser Dylan Mátalo Dylan Mátalo Es que creo que es Dylan Uy no me estoy No me di cuenta Ay no puede ser Joder Me mataron el lechero Joder Y quiero que Y quiero que Y quiero que lo tenemos Cuando va Bueno Cuando me lo quise Bueno La verdad La cosa de mi chica Mira Cuando me lo quise Yo prefiero lo de Sí Vale No puede ser Se lo llevó Dylan La vez pasada Jadel Tenía que confiar en Dylan Y no lo hizo Buena Dylan Buena Dylan Buena 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 Dele Dylan Está buena Jadel Está buena Eso se trata Bueno Bueno Dele a ver Y lo está diciendo El primero que vea Menos Ay Dylan 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 Por favor Jadel Hola ¿Ven Jadel? Perfecto Ayoni Yo por qué Madre Yo estoy En el centro Abajo Haciendo esa vara Porque dice que soy yo ¿En dónde? Por la vara esta Este laberinto Que se hace allá abajo No señor No fui yo Dime una cosa Perdón Perdón Un momento ¿Cómo sabe que soy yo Si no había electricidad? ¿Cómo vio todo eso Si no había electricidad? ¿Dónde? No soy yo No soy yo No había luz ¿Cómo usted me vio? ¿Ve? Pero ¿Cómo? Si no hay luz Yo estaba en el cono de abajo Haciendo el laberinto ¡Hoy! ¡Me botan! Yo me Confía en usted Me llevé a Jadel Cono menos Vea Y no la maté antes Porque llegó Johnny Voy a ayudar a mi amiga impostora Uy perdón Estaba Pensé que estaba muteado Todo depende de ti Dilan Dilan ¿Dónde estás? Bien Tome Baila en tu cadáver Por descubrirme Bien Ya mató a Sara Ya mató a Sara ¿Dónde está lechero? ¿Dónde está lechero? ¿Dilan? ¿Dónde mataste a Sara? ¿Dónde está lechero? ¿Dónde está lechero? Bueno amigos, vamos a dejar la transmisión. Hasta el día de hoy, espero que les haya gustado este video, con Jayden de la canal Jayden SM y Johan Denken, bueno todos estamos aquí, así que muchas gracias por seguirnos de verdad y hasta la próxima, chao.